Lea con atención las instrucciones de esta práctica. Pase su cursor sobre los botones de las tablas para mostrar su contenido. Presione el botón de Ver pasos para ver la demostración del proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lea con la nueva base de datos siguiendo los pasos vistos anteriormente. El nombre de la base de datos es Ejercicio 4 Access y presionamos el botón de Crear. Creamos los campos necesarios. Una vez creados los campos, seleccionamos el tipo de datos y el formato para cada campo. Luego, ingresamos los registros de la tabla. Cambiamos el nombre del campo identificador por Código. Para eso, hacemos clic derecho sobre el nombre del campo. Seleccione la opción Cambiar nombre de columna. Escribimos el nuevo nombre que queremos ponerle al campo. En este ejemplo es Código. A continuación, insertamos un nuevo campo entre Código y Artículo que se llamará Estante. Para insertar un campo entre dos que existen, se debe ubicar sobre el nombre del segundo campo, en este caso en el campo Artículo, y hacemos clic derecho sobre el encabezado. Hacemos clic en la opción Insertar columna. Hacemos doble clic en el encabezado para cambiarle el nombre al campo. Tenga en cuenta que al crear el campo de forma predeterminada, Access los asigna de tipo texto, por lo que no es necesario realizar el procedimiento para cambiar el tipo de dato. Para ordenar la tabla, seleccione el campo por el que se van a ordenar los registros y dé clic derecho. Seleccione la opción Ordenar de Z a A. Para eliminar un campo, hacemos clic derecho sobre el encabezado del campo por eliminar, en este caso Categoría. Seleccionamos la opción Eliminar columna y aceptamos el mensaje para confirmar la eliminación. Seguidamente eliminamos el cuarto registro. Seleccionamos el registro haciendo clic sobre el cuadro al inicio de la fila, al lado izquierdo. Luego, hacemos clic derecho. Seleccionamos Eliminar registro. Presionamos Sí para confirmar la eliminación. Para finalizar, cerramos la tabla. Recuerde que también puede cerrar la tabla con la X que se ubica al extremo superior. Cerramos Access por medio del botón de Office. Ha finalizado esta demostración de la práctica de Access. Puede verla de nuevo las veces que considere necesarias, o continuar con otro tema. Gracias. 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 Gracias.